Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno gente pues en esta ocasión estamos aqui con el episodio numero 3 de la serie de minecraft pokedition supervivencia asi que bueno gente pues estamos aqui en el proximo en este episodio me trabo la lengua y bueno pues en esta ocasión vamos a salir de esta parte porque como veran en el episodio anterior en este lugar no encontramos nada mas que un poco de hierro el cual me alcanzo para hacer este pico asi que bueno gente antes de comenzar el video les voy a mencionar que muchos en el anterior bueno no muchos no siento sino algunas personitas me comentaron en el video anterior de la serie y me dijeron que como pueden entrar a lo que seria la serie y bueno gente pues yo en ese video bueno muchos obviamente no ven todo el video pero los que de verdad vieron el video sabran que yo dije que estare avisando por facebook y por twitter asi que si no me siguen bueno no es obligatoriamente tiene que seguirme pero ahi voy a estar este anunciando como y cuando voy a estar grabando para que ustedes luego me pasen su namertag y todo lo demas requisitos para que puedan entrar a lo que seria la serie ahorita no voy a estar invitando gente por el momento todavía no necesito arreglar unas cosas del servidor y otras cosas xd xd no se si hacer un real o quien sabe asi que bueno pues como para no entrar en ese tema ahorita yo les voy a estar diciendo todo acerca de la serie con ustedes con suscriptores por facebook y por twitter asi que siganme siempre lo dejo en la descripcion de este video y bueno otras personas tambien me habían dicho que como pueden entrar si tienen el minecraft no comprado de la apk pirata por decirlo asi en el cual no les deja entrar a iniciar su sesion de xbox live y bueno les voy a dejar en la descripcion una apk que es la que yo tengo la que utilizo y me deja entrar sesion en xbox live para jugar en algun servidor asi que ya no tienen excusas o si tienen el minecraft comprado bastante bien yo aun no lo he comprado no creo que sea necesario pero comprenlo de verdad no esta tan caro pero si ustedes no pueden comprarlo pues tengo en la descripcion les voy a dejar este link asi que bueno gente al ver que no hay nada por aqui voy a salir de este lugar y voy a subir ahi arriba lol subir ahi arriba que pedo voy a buscar un poco aqui hasta que se me acabe el pico porque al parecer aqui no hay nada 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 ni hierro ni nada no vamos a encontrar nada la verdad al parecer esta todo bueno hasta que se me apague hasta que se me acabe el pico voy a dejar de minar y bueno vamos a seguir viendo que hay por aca estoy entre la capa 10 y 11 mas o menos en el cual deberia de haber bastantes cosillas por aqui pero al parecer no hay nada vamos a bajar un poco y ahorita que se me acaba el pico vamos a subir para seguir jugando bueno voy a ver si puedo hacer una casita o una granja o una granja para meter los animales como ya les habia dicho en el anterior episodio esta si tiene un chingo de animales asi que ahorita vamos a bajar esperenme ok ok bien pues bueno gente vamos a vamos vamos bien vamos bien yo he encontrado un poco de hierro por esta parte ahorita estaba grabando pero se me detuvo la grabacion y estamos volviendo a grabar pero encontre un poco de hierro y bueno esta piedra nos puede servir bastante puedo hacer una casa de piedra porque no bueno por lo regular y yo les recomiendo que no hagan nunca una casa de madera porque porque nunca porque pueden puede este como se llama puede caer un rayo osea es una probabilidad puede que no caiga un rayo en mucho tiempo en su casa pero es muy probable que en el transcurso de toda su vida minecraftiana por decirlo asi les caiga un rayo y obviamente yo creo que muchos mejoramos nuestra casa con el paso del tiempo asi que puede caer un rayo y si no lo detenemos inmediatamente puede arruinar nuestra casa y nuestras construcciones que tardaron bastante tiempo y yo se que duele bastante eso asi que no les recomiendo que nunca hagan una casa de madera o si pero con el exterior de una piedra muy resistente como seria estas o el bedroom asi que bueno vamos a subir y yo pienso que voy a hacer mi casa de piedra seria algo muy bueno vamos a salir porque quiero buscar una cueva una cueva en la cual pues en las cuevas hay bastantes minerales y eso nos podria ayudar bastante voy a tomar lo que seria este carbon porque al parecer alla abajo no encontre mucho y a ver vamos a ponerla por aca oh vayate creo que hice tres picos de de hierro eso es bastante bueno bastante bueno por lo regular no haciendo no no hago muchos picos bueno vamos a picar todo esto y bueno gente pues la verdad tambien estoy muy ansioso porque ustedes puedan entrar a esta serie y bueno ya quiero verlos aqui con la verdad la verdad quiero estar aqui con ustedes jugando pero eh muchos no son buenas personas por decirlo asi muchos son son por decirlo asi rateros porque esas la verdad roban cosas de los suscriptores ya me ha pasado en series anteriores cuando jugo a pc en un canal que tenia y bueno pues si la gente es bastante mal a veces pero bueno gente yo se que ustedes no son asi no todos son asi y podemos convivir bastante bien en la serie y bueno espero que pronto podamos entrar todos tal vez no invita a muchos porque al parecer a veces se laguea lo que seria el juego y puede que no seria no sea tan tan bueno la jugabilidad para todos asi que bueno pues tal vez este 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 invitando a dos o tres cuatro o cinco maximo en cada en cada partida en cada este juego y bueno los que tengan una casa o hagan una casa cerca de la mia pues este y los que luego vayan a entrar les pido que por favor no roben o algo asi pero ojalá ojalá hagan haya una buena convivencia y no sean tan asi entre ustedes porque por mi no se preocupen yo les puedo no les puedo robar osea no se preocupen por mi y bueno yo se que muchos me regalan las cosas luego me dicen oye ever te regalo un kilo de carne o un kilo de puta madre pinche hijo de tu puta madre no mames en serio mata esa madre no sabia no mames wey yo no sabia que el slenderman era tan pinche malo pero pero les voy a dar un consejo ya bueno creo que muchos ya lo saben ponganse una pinche calabaza en la cabeza para que los putos slenderman no los vean y bueno no se si esa cosa roba los materiales pero vaya vaya que ese slenderman es un hijo de su puta madre vaya vaya si me enfadé un poco pero al menos no perdí mis cosas pensé que se las llevaría pero pero no estamos bien estamos bien eh 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 venga venga vamos a tomar esto ok gente ya es bastante tarde aquí en minecraft así que vamos a ir a dormir y ahorita vamos a hacer esto la casita y todo esto vaya se hizo bastante de noche es que me hablaban mmm ok es que me hablaban y pues tuve que salir y pues al regresar ya se había hecho un nochezón así que vamos a puta madre que por qué se traba esta madre ok vamos a bajar y vamos a dormir eh ay lol ok ah no mames wey que puta madre esta pasando alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala oh dios mío jaja que es que lo que no mames wey Así que bueno, si hace frío, hace muchísimo frío y yo, bueno, vivo en un estado en el cual todo el puto año está haciendo un calorzazo de 30 grados más o menos y 34 más o menos por ahí y cuando estemos en esta época del frío la verdad que nos estamos muriendo un chingo. Bueno, no los, bueno, bueno, no, bueno, me trabo, no voy a matar esa gallina, vamos a hacer un corral por acá que es algo que tengo ganas de hacer pero veo que no tengo bastante, bastante madera, bueno si tengo un chingo de, vaya tengo un chingo de madera. Ahora, vamos a hacer algo por acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo no sé construir, espero que próximamente me ayuden a hacer mi casita pero vamos a hacer una provisional por aquí y a ver, no, ¿qué pedo? Uy, ahora vamos a quitar esto, bien, ok, vamos a hacer algo por acá, eso no iba ahí pero pues ya quedó, entonces acá, 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 por aquí, por aquí, otro por aquí y ahí, lol, bueno ya no hay pedo, vamos a hacer una pinche casa del aldeano, creo que así son las casas de los aldeanos, son un poco pequeñas pero muy cómodamente, cómodas, no sé cómo se diga eso. Así que bueno, vamos a poner esto y así lo vamos a dejar por mientras porque voy a, es algo que me urge hacer y vamos para abajo, bien, vamos a cultivar lo que sería esta semillita y le vamos a dar polvo de huesos para que crezca muchísimo más rápido al instante, no sé cómo se diga, pero bueno, a ver, no, puta madre, pendejo, ¿por qué te caes, pinche Steve? Por eso ya quiero mi skin del Evergamer, Evergamer porque soy más pro, así que, a ver, vamos a moler el polvo de huesos y pues obviamente nos va a dar polvo de huesos, el cual pues nos daría trigo, si no me equivoco nos daría trigo, obviamente. Oh, puta madre, le di mal, bien, a ver, vamos a ponerlo acá y, ok, ese, ese que me quitaron, bueno, ese que puse aquí era el que me iba a dar, el que me iba a dar trigo, es que, es que no manches, qué pedo. Pero bueno gente, vamos a, a ver, vamos a hacer este, las vallas porque vamos a hacer, ahorita vamos a hacer un poco de, vamos a, a ver, qué pedo, vamos a, ajá, ¿cómo se usa esto? Quiero mi Minecraft antiguo, esto está muy, muy difícil de entender, ok, ok, vamos a poner esto, necesitamos, ¿dónde están esas cosas? Ah, bien, son estas, necesitamos estas cosas, a ver, ok, vamos a hacer todas las que necesitamos, todas las que vamos a hacer, que vamos a poner un poco más, bueno, una vaca, o, bueno, dos vacas para que luego las apareamos y nos va a dar algo de comida, las vamos a meter por acá atrás, a ver, aguas, aguas, me encierro, no quiero que pase eso, vamos a poner otro por acá, otro por acá y otro por acá, bien, ahora sí, vamos a ver si podemos, encontrar, eh, bueno, primero vamos a buscar algo de, de huesos, creo que tengo huesos en la caja, en la caja, en mi cajón de inventario, en mi cofre, perdón, creo que tengo unos, unos huesos en el cual podemos hacer polvo para que nos crezca el cultivo un poco más rápido y con ese cultivo tener un poco de, eh, de trigo para jalar a las vacas, ok, vamos a buscar si tenemos algo por aquí y no, no tenemos polvo de huesos, pero vamos a guardar todo esto, vamos a guardar lo más importante, ok, manzanas, esto, 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 esto por acá, esto por acá, eh, y bueno, vamos a ponernos lo que sería la calabaza, por si, bueno, creo que no me, no es necesario ponernos una calabaza, donde me puedo, ah, ok, es que esto, esto está muy, muy raro, qué pasa, qué pasa aquí, esto se arrastra, no, qué, no, no sé qué puta madre hice, ay, quién sabe jugar minecraft, yo no sé jugar minecraft, lol, bueno, vamos a salir porque no tenemos nada por acá, no, este, encontré un polvo, un poco de polvo de huesos, al parecer no hay polvo de huesos, pero bueno, vamos a esperar a que anochezca, 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 no sé hablar, lol, que anochezca para que podamos encontrar un polvo, un poco de polvo de huesos y bueno, a ver, vamos a matar esta vaca, o puede que esta vaca la metamos, pero ya no, porque ya es, ya es demasiado tarde, todavía no tenemos trigo, así que esa vaca va a tener que ser sacrificada, vale, tenemos un poco de carne, vamos por aquel cerdito y, bien, 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 bueno, tal vez detrás de cámaras, por decirlo así, o sea, dejando de grabar, voy a hacer un poco, voy a avanzar un poco en lo que sería, este, esto, esto, en lo que sería la casita y lo que sería, pues, la granja, voy a terminarlos dejando de grabar y, este, en el, en el siguiente episodio espero, espero ya arreglar hoy lo que sería esas cosas del server y probablemente, es muy probablemente que los invite al siguiente episodio en el, que sería el cuarto y ya estaríamos con ustedes, así que bueno, estén, estén muy atentos a lo que sería Facebook, Twitter para que ustedes chequen ahí cuando vamos a grabar, así que bueno, gente, todavía no nos vamos un momentito y ya casi nos vamos a ir a despedirnos, ok, por aquí aún no hay nada, aún no crecen nuestros trigos voy a avanzar detrás de cámaras haciendo lo que sería esto, ok, vamos a, vamos a avanzar un poquito y tal vez voy a buscar un vídeo en YouTube porque la verdad no sé hacer casas y, este, voy a hacer una casita de piedra, así que bueno, gente, pues, pues, gente, esto sería todo el día de hoy ya va a, ya va a años de ser, años de ser, así le digo yo, años de ser así que bueno, gente, vamos a despedirnos bueno, gente, espero que les haya gustado este vídeo, no olviden comentar, suscribirse y bueno, a ver, a ver, antes de irnos, próximamente voy a estar haciendo un directo jugando Minecraft y pueden entrar ustedes también, antes de, tal vez, lo haga mañana o podamos hacerlo después de grabar el episodio número 4 o 5 estén muy al pendiente, no es muy seguro, pero, o sea, sí es seguro que vaya a ser el directo así que estén al pediendo a lo que sería Facebook y Twitter para que yo estén avisando por esas dos redes que vamos a hacer un directo jugando Minecraft así que bueno, gente, pues, espero que les haya gustado este vídeo no olviden comentar, suscribirse si es la primera vez que ves uno de vídeos nos vemos en la próxima ¡Adiós!